¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Y una historia, obviamente, muy trágica. Un chiquito de tan solo dos años que vivía en San Isidro, que presentaba algunos síntomas, fiebre y dolor de garganta. Fueron a la clínica, le diagnosticaron aparentemente el streptococco. Los padres decidieron viajar igual a Miami, un viaje que ya tenían programado. Y cuando estaban en los Estados Unidos, este chiquito, insisto, de tan solo dos años, de nombre Pedro, termina falleciendo. Una tragedia. Realmente estamos muy conmovidos con todo esto y muchas dudas, ¿no, Martín? O sea, los padres consultaron, les habían confirmado que tenía esta bacteria, decidieron viajar, pero porque estaban cubiertos con la medicación. O sea, esto lo pregunto porque creo que es la duda mayor, ¿no? Porque eso significaría que entonces es una bacteria resistente al antibiótico y ahí ya empezamos a entrar en alarma todos. ¿O es que no tomó nunca el antibiótico y decidieron medicarlo una vez que estaba ya en el exterior? A ver, la información, Mariana, es muy reciente, muy fresquista. Esto pasó hace algunas horas nada más, lamentablemente. Y hay dos versiones que estamos intentando confirmar. Por un lado, una versión dice que llegó a un hospital de la zona, una clínica de la zona, que él tenía fiebre y lo diagnosticaron con angina simple, una angina leve. Y con ese diagnóstico los padres deciden viajar a los Estados Unidos. Y la otra versión, que eso parte de la Secretaría del Municipio de San Isidro, dice que en realidad sí le diagnosticaron, que le hicieron el test, que le hicieron el examen, le diagnosticaron estreptococo, le dieron los antibióticos necesarios. Y ya con los antibióticos los padres decidieron hacer este viaje que ya tenían programado, un viaje vacacional a los Estados Unidos, a Miami. Esas son las dos versiones, insisto, es muy reciente la información, estamos chequeando, pero lo cierto es que este nene viaja a los Estados Unidos y cuando están ya en Miami, empiezan a ver que empeoraba. Lo llevan a un hospital, al Joe DiMaggio Institute, allá en Miami, lo revisan, le dan medicación contra lo que tenía, o por lo menos para intentar bajarle la fiebre. Y lamentablemente ya no había nada que hacer y termina falleciendo este niño, de nombre Pedro, dos años que venía acá a este colegio en Orlando. ¿Cuánto tiempo pasó desde que él va a la guardia acá y viaja y, bueno, hice ese enlace tan fatal? Muy pocas horas, Mariana. Por lo que tenemos entendido, él se atiende en el hospital, en la clínica, el día jueves y al día siguiente, el viernes, ya viaja a los Estados Unidos, ya viaja a Miami. Y el deceso finalmente se da el domingo a la tarde, recién trasciende la información ahora, algunas horas después del deceso, pero fueron muy pocas horas que tuvo los Estados Unidos. Es evidente que estamos hablando de una bacteria muy agresiva, el otro día lo hablábamos acá con el doctor, es una variante nueva, ¿no es cierto? Que, bueno, la gran duda es con respecto al antibiótico, si lo tomaba o no lo estaba tomando este nene de dos años. Es una tragedia real. Y que a veces se mezcla Mariana con el virus de la influenza, que hablan de que justamente se suman los dos cuadros y se hace imperceptible el segundo. Claro, pero vos fijate que en 24 horas lo tomó al chico. Se detono. Y aparte es un viaje de muchas horas, también eso genera un estrés, digo, más allá del malestar físico que tenía, no ayuda tampoco el viaje. Sí, por eso la duda es si ellos tenían o no el diagnóstico del estetocopo antes de viajar, ¿no? Una versión dice que no tenían y otra versión dice que no. Exacto. Vamos a hablar con una especialista en estos temas, obviamente, para no llevar alarma, sino todo lo contrario, tomar las precauciones necesarias. Y bueno, vamos a tratar de informarnos. Esto acaba de trascender, entonces estamos todos intentando no malinformar, ¿no? Estoy hablando con la gente de Cancillería, me cuentan que la familia desde el domingo está en contacto con el Consulado Argentino, porque ahora, ¿no es cierto?, también otra parte engorrosa que es todos los trámites de traslado del cuerpo. Pero bueno, ya están en contacto con la Cancillería, están haciendo las cosas a medias y tratando de volver a Argentina cuanto antes, pues el panorama ya es dramático. Sí, están allá todavía. Y esto sucede en el medio de que se decletó, ustedes recuerdan, el alerta para los médicos, para que estén más atentos y le presten más atención a cualquier caso que fuera sospechoso. Inclusive decían que cuando están las señales de que podría llegar a ser el estetocopo, aún si todavía no está el resultado del estetocopo, están medicando con el antibiótico de manera preventiva. Y a mí me comentaba Mariana, con respecto a esto que vos decís, que hay que ver y hay que preguntarle a los padres, por supuesto, si el antibiótico se lo dieron en tiempo y forma, si no lo cortaron. E inclusive me decían algunas fuentes médicas que puede consultar, que en muy pocos casos, hay que decirlo, en muy pocos casos, pero cuando el virus está muy avanzado, cuando la bacteria está muy avanzada, muchas veces, si se lo agarra tarde, el antibiótico por ahí no puede hacer el efecto necesario. Además de eso, sumarle el estrés que genera un viaje, siempre recomiendan que si un chico tiene fiebre ya no se puede viajar, no se recomienda viajar. Pero el estrés, pero el estrés de viaje, eso suma todavía, puede emperar el cuadro. Yo creo que los padres no deben haber creído, o sea, en el dolor en el que está no podemos ni jugar, ¿no es cierto? Obviamente, es una tragedia esto y, por supuesto, prende todas las alarmas, porque hasta ahora, bueno, veníamos diciendo, hay alerta, ¿no? Hay alerta, pero para los médicos, ¿no? Para la población. Sí, para que vos, si tenés a tu hijo con un dolor de garganta, con estas señales de fiebre y demás, o manchitas en la piel, consultes, no dejarse estar ni un día, ¿no? Porque, evidentemente, esto es una bacteria muy virulenta. Vamos a estar recibiendo ahora al doctor para que nos explique un poquito más de qué se trata todo esto. Ahora, Martín, cualquiera de nosotros hubiera viajado con un chico con una angina. Digo, si vos lo llevás al médico, le hiciste un control, porque lo que nos contaban acá el otro día la infectóloga, es que para que llegue el caso de que no le haga efecto el antibiótico, es que el chico ya entró en una sepsis generalizada, que tiene otros síntomas, que el chico está pálido, que no respira. Lo que pasa es que si vos te demorás con el antibiótico, el antibiótico hace efecto a las 24 o 48 horas. Entonces, también hay que ver si no estaba ya avanzado cuando los padres consultaron. Por eso es clave. Exactamente, que eso es lo que me decían justamente desde la clínica. Y sumo información, me dicen que están esperando los resultados de los análisis que se le hicieron en los Estados Unidos. Me dicen que va a llegar de 24 a 48 horas. Eso va a ser clave para poder determinar, finalmente, qué fue lo que sucedió. Porque, insisto, están las dos versiones. Y lo voy a decir, una versión que surge del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que dice que el chico llegó con fiebre y que le diagnosticaron angina simple y que se fue de la clínica con angina simple. Y que no saben, y por eso son importantes los estudios, para determinar si esa angina mutó en el estreptococo o esa angina empeoró su cuadro y terminó siendo estreptococo. O, por el otro lado, información que llega desde la Secretaría de Salud de San Isidro, de que en realidad sí le hicieron los estudios del estreptococo y se fue del hospital sabiendo que tenía esta bacteria en el cuerpo y que le dieron igualmente los antibióticos. Son dos versiones, ¿no? Exactamente. Por eso digo, ¿alguna es oficial? No, ninguna de las dos es oficial. Las dos son extraoficiales. No. Una de salud de la provincia, otra salud del municipio. Lo que sí hay... Exactamente. ¿De quién depende el lugar donde fue revisado el chico? ¿De quién depende el lugar donde fue revisado el chico? Sinceramente no lo sé, digo. Por eso yo consulté en los dos estamentos. En las que dice haber sido revisado, ¿no? Por eso no queremos dar ni nombrar a nadie, porque, viste, estas cosas uno termina, ¿no?, inculpando gente que quizás realmente no tiene la culpa en este caso. No, no, por eso digo, está un ministerio provincial diciendo una cosa, el ministerio municipal diciendo otra, la Secretaría Municipal diciendo otra. Bueno, cuando sepamos, cuando tengamos más información, porque esto acaba de ocurrir. Claro, por eso... Igual la infectóloga Diego cuando estuvo acá lo que dijo es que difícilmente en 72 horas se puede producir una muerte. Debe haber un cuadro por lo menos iniciado. Seguro, claro. Mariana, esto se suma además... Pero bueno, obviamente es una tragedia, ¿no? Sí, al menos. Miene de dos años... Se suma además una nueva víctima, te digo, en Catamarca, que lo acaba de confirmar el Ministerio de Salud, o sea que ya son ocho dos muertos. Qué bárbaro. Bueno, enseguida vamos a seguir con este tema, cuando tengamos más información y se vamos a...